Perfecto. Muy bien chicos, vamos ahorita a crear un nuevo módulo en la en la carpeta vistas. Entonces voy aquí a vistas, clic derecho, pongo aquí new, pongo un python file y voy a poner gestión. Aquí vamos a gestionar las personas. En un momento vamos simplemente a demostrar lo que está en la tabla de nuestra base de datos se presenta en nuestra tabla en nuestra tabla visual. Bien, vamos a importar lo que es necesario. From, Kinter Delay, Import, Asterisco. Aquí hay algo en particular. Vamos a importar de Kinter, otra vez, le voy a dar un apodo, un alias, ttk. Entonces, alguna pregunta? Y por qué ttk? Porque con ttk nosotros vamos a llamar a nuestros, a nuestra, como se llama, a nuestra tabla. ¿Ya? ¿Alguna duda? Antes que nada, voy a probar si que todo esto está correcto o algo se me fue. No, algo está mal aquí. Y voy a ver aquí el proyecto antiguo. Ah, Import, Ttk perdón. Import, Ttk era la cosa. Es Import.Ttk. ahí está muy bien aquí vamos a empezar a hacer nuestra clase hacemos class tenemos aquí gestión tenemos nuestro constructor vamos a poner un pass vamos a poner aquí def espacio vamos a poner aquí get window o sea, aquí vamos a hacer lo mismo simplemente esta parte lo vamos a copiar nosotros vemos como hacer una ventana como poner etiquetas eso ya, algo obvio ya hemos repetido varias veces muy bien, ya voy a poner el otro código bueno, aquí lo tengo diferente pero bueno el de este parcial está mejorado entonces aquí lo que voy a hacer es crear mi ventana self. se llama window.ac es igual como el constructor de la clase acá es este window.ac perdón aquí voy a importar pongo from ya perdón necesito ya pues aquí pongo from pongo aquí procesos un segundo de antes que nada este voy a seguir aquí entonces aquí voy a crear un objeto self.obc.centro es igual a proceso.gui ya lo teníamos establecido una clase entonces aquí lo que voy a cambiar es lo siguiente llamo el objeto obc.getcenter vamos a seguir revisando que esto de aquí ya lo hemos hecho algunas veces chicos en clases voy a seguir revisando este código central ya está simplemente nos falta el main loop acá y ya vamos a probar de manera individual entonces aquí pongo self punto get window pongo self punto window punto window y vamos a probar acá abajo por el momento aquí de forma independiente para no estar acá rato yendo al lobby igual a gestión a ver qué pasó ah faltó el objeto perdón aquí primero el objeto ventana self punto y como ahora sí vamos a escultar ya esta es nuestra ventana verdad para colocar una caja de texto una caja de texto este cómo se llama esta cuestión una caja de texto una etiqueta y dos botones y al final la tabla entonces cerramos aquí y vamos a seguir con esta con la programación de nuestra ventana para contener una tabla entonces aquí voy a seguir aquí llamo a el método las etiquetas este método también el entry así mismo aquí voy a llamar también myself punto entry label la vamos a enter ya ejecuto me parece esto de aquí bueno esto de aquí creo que debo centrarlo un poco más no está centrado entonces este vamos a cambiar acá por ahí un poquito más vamos a mover el label ah no perdón esto de aquí no es acá era mucho ya si va la cosa y si me está olvidando el botón falta un botón ahí pero bueno muy bien falta el botón todavía lo voy a enseñar ya aquí le voy a enseñar algo que de pronto ven como extraño aquí esta palabra lambda esta es la palabra lambda ¿ustedes han escuchado alguna vez sobre el paradigma de la programación funcional se la realiza a través de lambdas y ya ya prueba la cosa, pero igual no está centrada igual Ya, lo voy a cortar del lado izquierdo, 1.50 Entonces, vamos a, ya, entonces ahí estamos, bueno, ahí tuve que quitarle del lado derecho una parte para, ya muy bien, ya muy bien chicos, entonces aquí ya nos falta la tabla, ya, ¿alguien tiene alguna duda antes de hacer la tabla? ¿Alguna duda antes de iniciar la tabla? Por si acaso, botones, nosotros ya hemos hecho algunas veces, caja de texto, etiquetas, ya lo hemos hecho en clase, está grabado en el video Aquí lo único diferente en este botón son los colores y son esta parte de aquí Dentro del comment está la palabra lambda, ¿están viendo? Y de pronto he escuchado que es una lambda, un lambda Vamos a ver si sabe No sé si Oscar, no sé si Alfonso Ha escuchado lo que es lambda Lambda se utiliza en lo que es programación funcional, es un otro paradigma que se utiliza bastante últimamente En donde nosotros podemos crear funciones anónimas, lo que es algo tan común en JavaScript utilizarlo O sea, ¿y qué se refiere a funciones anónimas? Funciones que no, tú puedes definir funciones que no pueden tener nombres ¿Ya? Entonces, bueno, ahorita, por si acaso, aquí no hay ninguna función anónima, por si acaso Sino que aquí, esta lambda lo que me ayuda es llamar al método tal como es ¿Se acuerda que nosotros hasta el momento nosotros hacíamos esto? ¿Se acuerda? Nosotros omitíamos los paréntesis, o sea, los parámetros Pero con la palabra lambda nosotros podemos llamar con todo No sé si alguien tiene claro o no ¿Ok? Aquí podemos llamar con los parámetros Podemos poner aquí, qué sé yo, 4,6 ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña explicación del lambda No lo he preparado honestamente porque no lo había considerado Que en el otro proyecto anterior yo tenía ejemplos con lambda Entonces, verifiquen ahí lo que es programación funcional y se va a topar Eso es, en muchos lenguajes de programación, en Java también hay En C Sharp, JavaScript Creo que más abunda esa cuestión Ya, muy bien Entonces, nosotros ahorita vamos a A crear nuestra tabla Muy bien Voy a crear ahorita el método del botón ¿Dónde es la tabla? ¿Dónde es la tabla? Poder Espacio Show Table ¿Ya? Entonces, ahorita voy a crear un objeto de tipo tabla Bueno, en sí chicos, lo más irónico Que la tabla no lo vamos a hacer de una clase O de un elemento table Lo vamos a hacer de un árbol De un treeview Entonces, pongo aquí self Punto tabla La tabla Pongo aquí igual Pongo aquí ttk Voy a llamar al constructor de la clase treeview Este, esta clase O perdón, este constructor Bueno, que pertenece a la clase treeview Es la que me va a ayudar a crear Mi tabla Entonces Voy a poner En dónde voy a ubicar mi tabla Ya saben La ventana Windows AC ¿Ya? Voy a seguir poniendo parámetros Voy a definir por medio de una ttk Cuántas columnas Va a tener ¿Verdad? Aquí voy a poner Voy a poner 5, ¿no? Voy a aumentarle un contador Ahí 1, 2 1, 2 1, 2 3 4, 5 Son las columnas, ¿no? Voy a llamar al atributo show El parámetro show La clave show Le digo que sea tipo Crayera Voy a dar El alto Es igual a 8 Entonces En esta línea Lo que he hecho es Pegar mi objeto tabla Pero faltan algunas cosas Que añadir, ¿no? A esa tabla Segundo Yo quiero darle un efecto Un evento Al que dé un click Me haga algún evento Pongo self Pongo tabla Le llamo el método BIMS BIMS Dame a un evento Pongo self Punto Aquí voy a poner aquí Un click En este caso Un click Es un método Que yo voy a crear Más abajo Dice si yo ejecuto esto Me va a salir de error Porque no he creado Todavía ese método Muy bien Entonces Continuamos Ya A ver si que Particiono las cosas Para que ustedes Vayan diferenciando No No voy a hacer Como acá Que tengo todo unido Entonces Una vez que he colocado Ya mi Mi tabla Voy a colocar ahorita Un scroll Un scroll bar ¿Qué es un scroll bar? Es una barrita En donde yo puedo Moverla de manera horizontal O de manera vertical Entonces Pongo visor Scroll bar Y llamo al método Constructor ¿No? TK Punto Llamo El constructor De scroll bar Y le digo Que me coloque En la ventana Que hemos construido En TK Y cuya orientación Sea vertical No falta alguien Que dice Y por qué no Nace horizontal En la orientación Entonces Aquí Voy a Ejecutarse algo Pongo Command Es igual Y llamo A mi objeto Tabla Y llamo El método Que viene ya Directamente Que es JVue El método Ya viene ya Por defecto ¿No? Muy bien Enter Y continuamos Con nuestro Visor De scroll bar Pongo BSB Punto Y le voy a Un lugar Que se coloque Dentro De la ventana De la ventana Pongo X Es igual Y 1058 Creo que 1058 Está mucho Pero bueno Vamos a ver Donde Estaba Donde Yo creo Que tendré Que dejar Como estaba 1110 Era ¿No? Ya está Configurado Todo esto Anterior Entonces Aquí Digo Que voy a Colocar X1058 Y Y 120 Y Le damos Alto de 190 Es el tamaño De la tabla Es el tamaño De la tabla Ya muy bien Entonces Voy a continuar Voy a continuar Y a la tabla Le voy a Le voy a Incrustar El 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 Crollbar Está muy bien Otabla Punto Configurar Está muy bien Y voy a llamar a una clave Recuerden que los componentes De De Kinter Funcionan o trabajan como si fueran Diccionarios Como Y Scrollbar Scroll command Igual El visor Junto El método set Muy bien Entonces hasta el momento tenemos dos cosas Tenemos nuestra tabla Que saldrá vacía obviamente Ni siquiera va a tener Columnas Va a tener simplemente un espacio Dentro de la ventana Y pero si va a salir también El scrollbar Entonces continuamos Continuamos Voy a darle estilo A mi tabla Llamo al constructor De la clase style Llamo al objeto estilo Llamo a 10 Y le pongo aquí un clown Es un tema Que han utilizado CSS Etc Ya vamos No saben De lo que estoy hablando Perfecto Perfecto Y el estilo También lo vamos a configurar Entonces aquí Dentro le vamos a poner Que sea del objeto Tribute Tribute Ya Junto La cabecera Ya Entonces coma Tenemos el fondo Vamos a poner aquí un fondo Vamos a poner aquí un código 0051 C8 No De mayúscula Ya hemos configurado el estilo ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a colocar aquí Vamos a configurar las columnas Este código parece que fuera sencillo Pero es un poquito más complicado De lo que parece Entonces Llamo aquí Self Punto Tabla Punto Tabla Bien Y vamos a poner aquí Vamos a llamar el método La cabecera ¿Verdad? De nuestros De nuestros De nuestros De nuestros Yo puedo hacerlo ahorita De la manera más larga ¿No? O sea Como lo voy a hacer ahorita ¿No? Yo puedo hacerlo de esta manera Digo Columna 1 Coma Y pongo aquí al lado Text ¿Verdad? Pongo aquí Text Igual Y pongo aquí ID Vamos a poner un ID Por ahí ¿Verdad? Es mi primera columna Y ya se imaginan Cómo voy a Voy a hacer las demás columnas Las demás columnas Son 5 Simplemente Voy a alterar El texto Y el número ¿No? Pongo aquí 2 Pongo aquí 3 Pongo aquí 4 Pongo aquí 5 ¿No? Entonces aquí Le voy a poner Aquí voy a poner Usuario Con mayúscula Para que salga Más relleno Usuario ¿Qué le voy a poner? Este Algo Bueno Algo No se pone Pero bueno Simplemente Algo Demostrativo Nada más Ponemos aquí Nombres Ponemos aquí El correo Ya De esa manera Se puede decir Mucho más simple O sea Es un poquito largo Pero nosotros Como nosotros Ya hemos aplicado Tuplas Podemos hacer lo siguiente Ponemos aquí Tupla 1 Es igual Hacemos esto Y vamos a colocar Esto más rápido Alguien que tenga Una idea Hacia dónde voy Con esto Para cortar el código Lo voy a implementar Aquí El número de líneas De código Serán más O más Más largas O más cortas ¿Qué opinan? Con la forma Como voy a hacer Ahorita Los agachis Son programadores Va a ser más cortas Está siendo como una Concatenación ¿Verdad? No Es más corta Pero voy a explicar Algo que hice En el primer parcial Y Más o menos ¿Qué se le ocurre? Miren que Esta es una Ahorita Me voy a basar En este proceso Me voy a basar Solamente en este proceso ¿Qué estoy haciendo? Todos Todos estos Nombres de columnas Los estoy poniendo En una tupla Más o menos ¿Qué se imaginan Que voy a hacer? Y todo esto De aquí Lo voy a reducir En dos líneas ¿Qué se imaginan Que voy a hacer? Va a pasar La tupla Profe A la tabla Heading Y le pone Los números De columnas Una sola línea Pongo For Y In Rango Length El contador En vez El número De columnas ¿No? École Muy bien Eso ya lo hicimos Nosotros con un menú ¿Se acuerdan? Aquí Lo que dice Compañero Alfonso Bueno Creo que Alfonso Aquí voy a poner Texto Que pongo aquí Supla 1 Y que sea En el índice Del contador ¿Cuántas líneas Yo me He Más corto Y más óptimo ¿Verdad? Y eso es que Primera vez que lo hago Con segundo D Con los otros No había aplicado esto Entonces aquí Estamos poniendo Nombre A nuestras Columnas Vamos a continuar Inclusive Yo estoy Siendo rebelde Con el código Original Voy a continuar Y algo similar También voy a hacer Ahorita Inclusive Voy a hacerlo Directamente Con For Por favor Una consulta Digo Este Bueno Bueno Si son dos preguntas Creo La buena Bueno Con el destroy Usted puede eliminar Cualquier elemento ¿No? O solamente Las ventanas Bueno Yo he utilizado El destroy Ah no También hay Otros componentes También yo puedo Y la otra vez Sin querer Queriendo Destruir Una tabla Ya Mi pregunta Radica en que Por ejemplo Si en vez de poner Una ventana nueva Cuando usted vaya a hacer La búsqueda Del usuario Digamos que le cargue En la misma ventana Del menú O sea Donde está la franja De menú Que se despliega Abajo Esa búsqueda Así se puede O sea Es muy complicado Usted dice Que por ejemplo Yo pongo una cégula ¿Verdad? Sí Verdad Eso es lo que me quiere decir Y yo doy un botón Claro O sea Cuando usted Si cuando usted Por ejemplo Le carga El formulario De menú Donde está El menú De cascada Y digamos Cuando usted Le dé Gestión En vez de que Se cargue Otra ventana Nueva En la misma ventana Donde está el menú De abajo de la cascada Se le carguen Todos los elementos En la tabla Sí También puede ser ahí También Si no que aquí En este ejemplo Yo he creado Cada componente En diferentes ventanas Si ustedes En su proyecto Hacen eso Bienvenido sea O sea La cosa es que Aquí aprendan La base Y simplemente Ustedes pongan Se puede decir El arte O sea Alfonso lo hizo De una manera Oscar lo hizo De otra manera Etcétera O sea Ya depende De la forma Recordemos La diferencia Entre forma Y fondo Yo doy El fondo O sea La base Que ustedes Pondrán la forma Si lo ponen De una forma De otra manera Etcétera ¿No? Como dijo ahorita Alfonso Creo que Habló ahorita ¿No parece? Sí Ya Entonces Usted ya tiene Ya en su mente Ya ¿Qué va a hacer? Ahora ¿Por qué yo he puesto La misma tupla? ¿Por qué Es el mismo tamaño? O sea Pero no Aquí no voy a manejar Ninguna tupla Aquí no voy a manejar Las columnas Y le voy a decir Que se me centran Las columnas Entonces Pongo aquí Self Punto Hablar Punto Columnas Columnas Perdón Y aquí ¿Qué voy a poner? Voy a poner Simplemente Voy a poner aquí I I Coma Voy a poner Anchor Es igual Pico Mayúscula Center Suficiente No Aquí mi código Tengo más Más extenso Tengo uno por uno Hecho ahí Pero aquí Yo he decidido Poner De esta manera Aunque aquí Mejor Le voy a hacer Aquí va a ser Un pequeño cambio Aquí pongo uno Aquí pongo uno Le voy a poner aquí Seis Le voy a poner ¿Por qué no le pongo cero? Porque aquí Debo manejar La primera columna No la columna cero Ya Yo creo que aquí También es lo mismo Pero bueno Vamos a intentarlo Después de corregir Ya están creadas Las columnas Ya están Centradas Las columnas ¿Qué faltaría chicos? Ya salen mis columnas ¿Qué faltaría? Mostrar los datos Exactamente Mostrar los datos Pero se me pasó Por algo alto Entonces voy para arriba Otra vez Y voy a importar El DAO Aquí From Segundo de Punto DAO Punto Root Asterisco Entonces Aquí voy a crear Lo siguiente Como es data Data pura No es nada De interface Interfaces Como es self Punto lista Ah Se me olvidaba algo Crear el objeto CRUD Pongo aquí Self Junto CRUD Con mi núclea Y llamo Al Constructor De la clase CRUD Usuario Entonces aquí Pongo igual Y llamo a Self Punto CRUD Punto Get all users Aquí simplemente Lo que voy a hacer Es poner Antes que nada Quiero ver Como lo hicimos Acá Ya Solamente Con un parámetro Ya Perfecto Aquí voy a poner Segundo Segundo de 2022 Muy bien Segundo de 2022 Vamos a llamar La tablita Después Todavía no va a salir La tabla Todavía Ahí leo en Standby Ha aumentado He importado Lo que es el CRUD Que más Se lo he aumentado He creado Un objeto Global De tipo Usuario He creado Una lista Global Porque va a ser Utilizada Más abajo También Y He llamado He cargado Los datos Desde la tabla Ya Muy bien Entonces vamos a continuar Todavía Porque falta Lo que dice El compañero Alfonso Falta llenar Los datos No tiene sentido Hacer esta cuestión Sin datos Entonces vamos A poner acá Entonces Entonces vamos A llamar Otro Son por los Bucles Aquí Ya Ya Entonces Ya perfecto Muy bien Rango Pongo Pongo el En Pongo aquí Este Self Punto Lista Aquí vamos A ubicar Aquí vamos A ubicar Este Nuestra Nuestro Dato ¿No? Entonces Ponemos aquí Llamo A mi objeto Tabla Self Punto Tabla Aquí ya viene Esta cuestión De insertar Datos Como insert Te voy a decir Que En el primer Campo Bueno En el primer Parámetro No pongan Fortunadamente Nada Segundo ¿Verdad? Te pongan Que O sea Desde nuestro Primer Elemento Hasta Desde cada Desde el primer Elemento Hasta el Último Voy a poner Lo siguiente ¿Verdad? Entonces Ahí viene Valores Values Igual Tengo una Tupla Y aquí Viene Lo que Hemos Hecho Siempre Hasta ahora Como yo He aumentado Un campo Allí Lo que yo Voy a intentar Hacer es lo Siguiente Pongo STR Y pongo Aquí Este I Más Uno Como salga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Etcétera ¿Verdad? Entonces Aquí Salgo Del STR Pongo Coma Aquí Ya viene La parte De la Lista ¿No? Pongo Self Punto Lista Pongo Este La columna Que es El Contador Voy más Acá Esto Muy Bien Aquí Voy a poner Punto Aquí Voy a poner Usu Creo que El De Usuario Continúo Dentro De la Tupla ¿No? Pongo Aquí Self Punto Lista Indie Dice Que poner Punto De aquí AdWords Pongo Coma Pongo Self Punto Lista Pongo I Punto Corre Nombre Nombre Perdón Pongo Pongo El Punto Lista De esta De esta De esta De esta manera Yo he insertado Datos A la tabla O sea Ya van a salir Filas En mi tabla ¿No? Ya están las columnas O ya están las filas Que me falta Para terminar Esta Cuestión Faltaría Ubicarle La tabla En la parte De la ventana Sería el punto Yazo final Para terminar La tabla Y vamos a probar Como les dije No Estos dos For Yo recién Estoy implementando Propermedades O cualquier error Lo vamos a corregir Estoy Como se llama Improvisando Un poco Pongo aquí Self Punto tabla Punto place ¿Ya? Voy a poner X Igual 55 Y Es igual 120 Y vamos a probar Vamos a probar Que pasa ¿No? Vamos a probar Ejecutamos esto A un clic Se me había olvidado Que a un clic Todavía no lo había hecho Un clic Es un método Que vamos a hacer Pero vamos a poner aquí Un método Un clic Y vamos a poner Un pass Nada más Tenemos dev Tenemos aquí Un clic Tenemos pass Y vamos A ejecutar Ahí es usuario Vamos a ver El dominio Que hemos puesto Aquí Usuario Bueno No voy a cambiar Aquí Voy a poner aquí ID Usuario ¿Ya? También voy a poner aquí ID Usuario Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar Ya A ver Ah Aquí me estoy comiendo Una columna Ya justamente Esto es lo que yo Suspechaba ¿No? Entonces voy a Hacer un cambio No me salen Todos los nombres O sea Toda la tupla correcta No me sale Vamos a Meterle mano Aquí al código Vamos a corregirlo Es justamente La parte de la tabla Vamos a ver aquí Registro Registro Este No El leído Me sale Muy bien Uno coma Ejecutamos Nada Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a poner Cero No me sale Por nada El mundo La ID Tendré que poner Entonces Y más uno Entonces Y más uno Vamos a ver Ahí sí me salió ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya sé Cómo ponerlo Después Y aquí está El scroll Chicos Muchísimas Por qué Esta barrita Porque Esta barrita De pronto Va a tener Unos 20 O 50 O 100 Registros Simplemente Con esto Yo bajo Muy similar A esta parte De aquí ¿No? Esta barrita Creo que Aquí ven Hay una barrita Si ven Este es el efecto Del scroll bar ¿Alguna pregunta? Si ven Que aquí me sale Ahí no Ahí de 1, 2, 3, 4 ¿Se ven? Esta Esta columna Yo lo metí Dígame En el ID Ejemplo Ya nosotros Tenemos Eh Digamos que Tenemos cuatro Registros Ahí no Ya Y si tenemos Más de cuatro ¿Cómo ponemos En el ID? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo más de cuatro? No entiendo Ejemplo Ahí tenemos Cuatro registros ¿No? En la tabla ¿Ya? Ya Y ahí Como para que se creen Todos Todos los registros Deberíamos hacer algo O solo El espacio En el ID O sea No, no No sé cómo explicarme Pero En el código Este punto De 1 al 6 No No Voy a Voy a modificarlo Voy a modificarlo Porque ya Ya encontré la falla Me han ido A ver ¿En dónde? Aquí creo que era Aquí voy a dejar Como está aquí Voy a poner I más 1 Para no enterar nada Este es igualito El que está acá arriba O sea ¿Y por qué le pongo La tupla? La tupla No es ningún O sea La tupla Aquí En lo que es En este for No va a hacer nada Lo que simplemente La tupla es Hacer guía Porque recuerden Que tenemos Las columnas Que están en la tupla Son las mismas columnas Que voy Perdón Son la misma cantidad De columnas Que yo voy A centrarlas Entonces Si yo vuelvo A ejecutar esto No pasa nada Entonces Ya no Ya no puse Límite Ya no puse 6 7 6 5 Simplemente Yo me estoy Guiando Es por la tupla ¿Se me entendió Mi estimado? Y si yo Lo ¿Mande? No sé No sé Hable No que no lo Escuche Sí Profe Sí Eso Ya Ahora si yo Ingreso Más registros Más registros Los ID Siguen Apareciendo Porque los ID No depende Por O sea Los ID Ni siquiera Existen En la tabla Los ID Solitos O sea Los ID Numéricos No existen En la tabla Simplemente Puesto Como Para Ser una guía No Mira Está el registro 6 El registro 6 Está el registro 10 Ya Pero no es que Realmente Sean Aquí en la tabla Consten Esos ID Simplemente Es como Para Enumerarlo Nada más No visual Ya Alguna pregunta Ahora ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dar un efecto Funcional A todo esto ¿A qué se refiere Efecto funcional? Que esto sirva Para algo O sea Que Yo voy a Yo voy ahorita A escribir Una célula Y se me abre Una ventana Y se me cargue Los datos Ya les voy a explicar Cuál es La idea Aquí ¿No? Es que ahorita Yo desconecté La base Estaba con otra base No sé si Esta Esta Este ¿Cómo se llama Este Este proyecto Este con una tabla Muy similar Vamos a ver Yo voy a quitar El 1 2 3 4 Voy para acá Donde es Login No Aquí En Main Vamos a ver En qué va a ser La conecta Y vamos a ver En qué va a ser Este conectado A segundo D21 Ya Muy bien Es que si existe Vamos a ver Aquí Segundo D21 Aquí está Segundo D21 Las tablas Aquí le pongo Usuario Un query Aquí solamente Tengo dos No más Tengo dos Dos campos No tengo Cuatro Como tengo Anteriormente Pongo aquí Viga O Vigi Bueno Vamos a poner Vigi No sé Bueno Diga 1 3 4 Ya Ya Por ejemplo Aquí vamos a buscar Una célula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ya Eso es lo que voy a hacer Y tú puedes aquí cambiar ¿No? O aquí Que se yo O sea Aquí Rita Rita Susana Voy a editar Vamos a salir Y aquí me sale Rita Susana Está actualizado 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ya Hacia allá vamos a hacer Chicos Hacia allá vamos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aquí pongo No hay preguntas ¿No? No hay preguntas No hay preguntas Muy bien Perfecto Aquí pongo cancelar Pongo cancelar Y aquí pongo cerrar Este proyecto Este proyecto Hace 2 semestres es hace 2 semestres Ya Muy bien Creo que era con segundo B O segundo C Que había hecho Algo Así Algo Distinto En la parte De la caja De texto Vamos a ver y con segundo B una con ellos porque no aparece por ningun lado una con segundo C segundo B voy a ver con segundo C esto si era si me improvisé ese día en el Entry está muy bien ya entonces vamos a aumentarle algo a nuestro vamos a aumentarle algo a nuestro a nuestro código no yo creo que aquí vamos a copiar esto de acá vamos a reemplazar por el que por el que hay acá una y a mi mismo les explico que voy a hacer simplemente simplemente estas dos cosas aquí he puesto un nuevo método perdón perdón vamos a poner aquí ok chicos antes que nada voy a explicar que hace este método que hace este método este método lo que hace es validar los caracteres de la célula ya yo no quiero por ejemplo la célula cuantos dígitos tiene cuantos dígitos tiene la célula wow yo pongo uno más sería seguro o no pero en Ecuador no hay de once dígitos y debe ser numérico cuando no vas a poner tu una B W 00 etc la verdad entonces aquí yo he creado un método que se llama validar validar segura primer parámetro de acción cuando uno ingresa teclea algo segundo es el carácter que yo estoy tecleando y el último es el texto final a que se refiere el texto final si yo tecleo cuatro veces he tecleado dos números y dos letras el texto final no va a ser los cuatro solamente va a ser los caracteres numéricos ya es el texto final digo si la acción es diferente a uno aquí que voy a dígitos por dígitos se aplica a la acción entonces aquí que hace me está validando que los caracteres sean de de uno a cero o sea uno, dos, tres, cuatro hasta el nueve incluido el cero y el segundo aquí valida que el texto no sea mayor a diez caracteres recordemos que una cadena de un texto es una lista y la primera posición es la cero entonces en otras palabras lo que me hace aquí es impedir ingresar valores que no sean numéricos y que no sean de la cantidad de diez caracteres alguna pregunta ¿está claro? entonces este método es para validar perdón es para validar los caracteres y el tamaño de la cero ahora nos vamos a la implementación acá ahora como es que solo entre bueno aquí va a cambiar aquí es este window creo que era window así y también window así ahora ¿qué hago? he creado una variable que se llama un objeto perdón un objeto que se llama validate1 ¿qué es lo que va a hacer? de la ventana va a llamar al método register y es aquí donde va a llamar a mi método validar cero ¿ya? es el método que voy a usar para validar los caracteres y el número de caracteres que voy a a teclear como segunda instancia en línea 36 creo mi objeto cédula como ustedes ya saben le pongo en dónde en qué ventana se va a sentar el tipo de letra aquí pongo un una clave o un atributo key perdón validate en donde digo que va a validar teclas tecla por tecla aquí aquí va a poner un validate command o sea que aparte de ejecutar un comando una orden va a validar lo que yo dijiste dentro de esa cajita hola mucho bien pero profesor usted dijo que validar cero la tenía tres parámetros y yo no veo que usted en la línea 35 usted puso algún parámetro entonces en validez como que lo que hago así me pongo entre paréntesis pongo verdad el nombre de este objeto que sería que de manera en directa sería como hay el papel de mi función o de mi método validar cédula lo coloco en primera instancia verdad y después que pongo los parámetros entonces aquí se ve reflejado los tres parámetros de validez cédula sino que aquí muy similar como hicimos nosotros con los insert los update aquí yo represento a través de tipo de tipo de cadenas o de tipo de datos que voy a ingresar ejemplo el primero el primer parámetro es un tipo entero el segundo es una cadena y el tercero es un texto un carácter perdón y el tercero es un texto o sea una cadena larga entonces de esta manera yo puedo yo puedo validar que en mi caja de texto solamente sean ingresados números y de un tamaño un máximo de cantidad de caracteres vamos a probarlo de pronto algo hay que cambiar vamos a ver qué pasa yo ahorita voy a teclar la O la P la U el 6 7 I U 9 0 y qué pasó yo sigo tecleando números pero ya no me permite corro de nuevo voy a poner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 y quiero seguir tecleando paso aquí me valió la longitud profe de la aparte de la longitud qué más que sea solo enteros solo números enteros ya les puedo saber el código más luego para que apliquen eso también una pregunta porque aquí viene la parte más rigurosa del asunto ¿no? la parte más rigurosa de esta cuestión aquí sí voy a tener que verificar de lado y lado o sea no tenía listo aparte lo que voy a hacer aquí entonces qué efecto vamos a hacer ahorita cuando yo cuando dé doble clic por ejemplo aquí me sale error porque no tengo programado nada es normal y es bueno que me me ha salido error porque doy un doble clic en la tercera fila y obviamente no tengo no tengo aquí ningún ningún ninguna acción programada doy otro doble clic acá y me sale cosa así entonces ¿qué vamos a hacer ahorita? que cuando yo dé un clic o doble de un doble clic ¿verdad? ocurra algo ¿sí? ¿alguna pregunta? bueno no hay preguntas perfecto voy a volver a mis apuntes anteriores que hubiera hecho ahora voy a poner un contador de cero este contador es aquel que me va a ayudar a contar los clics que hubiera aquí creo una lista de dos de dos posiciones de dos elementos con el valor de menos uno propio lo voy a poner a mi nuevo código por si acaso estoy utilizando aquí variables de clase lo repito estoy estoy usando aquí variables de clase una variable de clase y una lista de clase eso yo lo expliqué en el primer parcial ojo yo en esta ocasión para variar he utilizado una variable y una lista de clase pero ustedes pueden poner un self aquí dentro ustedes pueden crear esta cuestión aquí dentro del constructor no hay problema pero con la palabra self antepuesta ¿alguna duda? ¿hay dudas? bueno continuamos entonces hemos creado dos elementos una variable de clase que va a ser el papel del contador cuando le doy los clics una lista de clase que va a ser el papel del contador una variable al momento que le doy el clic muy bien entonces vuelvo aquí a mi código voy a buscar yo la tabla ¿no? y voy a llamar aquí al evento a mi código a mi código a mi código a mi código Entonces, se acuerdan que teníamos un método que se llamaba onClick y que me falta ponerle un parámetro, que es el elemento bind de mi tabla. Aquí dentro de este método, he creado dos elementos. El primer elemento que se llama item. ¿Y para qué me sirve este señor que está aquí? Recuerden que nuestras tablas se manejan por dos cosas, columnas y filas. ¿Verdad? Entonces, dentro de nuestra tabla, nosotros tenemos celdas, o aquí se le llama items. Ya, se le denomina items. Entonces, aquí ya voy a tener del widget. Recuerden que el widget es un componente en nuestro TechInter. Y aquí lo que voy a hacer es identificar el item y según la columna y fila que esté. Este método que hice, yo lo desarrollé. Este de aquí, GetCadena. ¿Para qué sirve este text? Aquí voy a capturar la célula. Ya, aquí voy a capturar la célula. Aquí en GetCadena, ¿qué es lo que hago? Aquí me salió, me va a salir una cadena donde, aparte de que esté, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? La posición de mi lista se encuentra un carácter adicional. Y lo que yo hago, lo que a mí me interesa es capturar la posición de la lista en donde doy click. ¿En qué posición está la lista? Y por eso es que yo deshecho lo que no tiene nada que ver con la posición y me quedo simplemente con la posición de la cadena que hace referencia a la célula. Sería ejemplo, columna, fila 1, columna 1. Fila 10, columna 1. Porque la célula, un ejemplo, la célula está, entre comillas, va a estar en la columna 1. Bueno, pero acá yo lo puse en la columna, en la columna 2, en el ejemplo real. Ahora, aquí lo estoy manejando, en este ejemplo, no estoy manejando células. Estoy manejando usuarios. Y los usuarios yo los definí como clave primaria. Entonces aquí voy a ubicar en qué columna se encuentran las, ¿cómo se llama esta cuestión? Las, los ID de usuario. Entonces, este señuelo aquí lo voy a copiar. Y luego sí que lo pongo en procesos. Vuelvo a mi, ¿cómo se llama? A mi proyecto. Y aquí en procesos lo voy a colocar este, esta cuestión. Entonces recibo una cadena. Una cadena que me va a ayudar a, me va a ayudar a procesar, a lo que como les dije, ¿no? Que solamente me interesa que me captura el valor numérico de la cadena. No lo que voy a adicionar. Volvemos acá. Entonces, antes de pasar, vamos a probar estas dos líneas. Voy a copiar esto de acá. Y que veamos paso a paso qué sucede cuando yo doy un clic. Pongo aquí, ya me perdí. Entonces, esto va a copiar arriba. Voy a importar procesos. Como aquí, from. Ay, Dios mío, estoy en código ajeno. Voy a cerrar todo lo que no sea de segundo. De segundo D. Ya. Este es segundo C. Vamos acá con segundo D. Procesos de. Muy bien. Voy acá a gestionar. Y un clic. Le doy un parámetro que se llama event. Y acá. Voy a hacer esta parte de aquí. Y aquí. Voy a crear el objeto de la clase Procesos. ¿Qué es? Voy a importar. From. Segundo D. Junto. Procesos. Junto. Procesos de. No importa. Aquí voy a crear un objeto, pongo self.cad.cadena es igual a procesos, operaciones, no recuerdo cómo era aquí, ah lo puse en búsqueda, no es en búsqueda, voy a crear una nueva clase, voy a poner aquí clas, nueva clase, pongo aquí cadenas, ahí lo coloco, muy bien, lo voy a seleccionar y voy a crear cadenas, vamos a ver qué pasó, presos de cadenas, porque no me, vamos en procesos de, escribimos cadenas, cadenas, muy bien, vamos para abajo, vamos a hacer un print, simplemente, siempre me gusta hacer un print para comprobar lo que sale aquí, vamos a poner, en el primero va a ser el item, que es el original, el segundo texto, y voy a ejecutar, doy doble clic, si ven chicos aquí, cuando doy doble clic, miren lo que pasa, doble clic al último, si ven chicos, que aquí me sale I004, entonces, el item, cuando yo capturo item, me va a salir I002, a mí no me interesa el I, verdad, porque si yo lo traigo como I, ya no sería un número, sería una cadena, pero qué pasa, en el segundo, por ejemplo, aquí dice print item, entonces, el item me trae I002, I004, pero el texto que me trae, me trae, ya me corrige eso, elimina la I, y yo puedo tranquilamente convertirlo a entero, y se me convierte en un número, un número normal, vuelve a ejecutar, ejemplo, me ubico en la fila I, si ven como me sale, me sale abajo, fila II, doy un clic en la primera fila, que me salió ahí, 001, doy un clic en la última fila, 004, ahora, no me interesa el item, porque el item es el que viene de manera original, lo que me interesa es, simplemente, el número, doy un clic aquí, 02, 04, arriba, 01, alguna pregunta, ¿tienen claro por qué hice esas dos líneas?, porque estoy capturando los elementos de la fila, estoy capturando las, las posiciones, verdad, de mi fila, de mi fila, de mi tabla, verdad, entonces, ¿para qué me sirve este event?, es cuando yo doy un clic, widget, es un componente, y el, como es, identify, o identify, sería, el número que sale aquí, verdad, el momento que yo doy un clic, el event X hace referencia a la columna, y el event Y hace referencia a la fila, ya, alguna pregunta, miren que esto, yo lo hice, de mi, o sea, es algo que yo, estuve, traveseando, y hasta que me salió, porque de ahí, no sé, como lo, como lo harían, ¿cómo se llama?, de otra forma, ¿no?, ¿alguna pregunta?, muy bien, no hay preguntas, ahora, ¿por qué yo pongo aquí, el texto es diferente a nulo?, ¿por qué nulo?, que yo puedo dar un clic, yo puedo dar un clic, acá, perdón, me pasé, yo puedo dar un clic afuera, ya ves eso, puede ocurrir un error, ya, si ven cuando doy un clic afuera, miren lo que pasa, miren, doy un clic adentro, ¿qué pasó?, acá abajo, miren, miren acá abajo, voy a borrar de nuevo, doy un clic donde hay datos, donde hay datos, doy un clic donde no hay datos, en la tabla, se me vuelven espacios, doy otro clic acá, si vio?, apareció otro clic, afuera, adentro, ya, entonces, de esa manera, yo trato de evitar de que no me salga valores nulos, entonces, voy a colocar el código que está acá, y digo, y digo, mientras, perdón, si, si el texto es diferente a nulo, entonces, ¿qué hago yo acá?, es que nada más se llama gestión, ya, si el texto es diferente a nulo, llamo a la variable de clase, no recuerdo el nombre, CLK creo que era, ya, CLK, perfecto, llamo, llamo a la variable de clase, y le sumo de a uno, y ¿qué hago después yo?, como yo sé que este texto no es nulo, quiere decir que es un 004, un 003, yo ya puedo convertirlo a entero, aquí voy a poner posi, posi de posición, ejecutar, y un clic, ya me aparece el 3, ¿se ven?, y un clic me aparece el 1, y un clic me aparece el 3, ¿se ven?, ¿alguien habló?, en el 2 aparece el 2, entonces, ¿por qué yo estoy tan obsesionado porque me aparezca el número de filas?, porque estoy trabajando con la lista, y la lista tiene índices, ¿ya?, y yo necesito esos esos números de filas para poder ubicar yo a los elementos de mi tabla y poder cargar un objeto y mandarlo a una ventana, no sé si tengan claro, ¿por qué tanta obsesión con los números de filas?, ¿alguna pregunta?, no sé qué les pasó, se fueron creo, no, profe, estamos aquí, no, no hay ninguna pregunta, la primera vez que estoy grabando esto, nunca lo he grabado esto, explicando este proceso, como le dije, tuve que peleármela yo, me demoré como un día y medio investigando esto, o sea, yo cierro esto de acá, perdón, cierro de acá mejor, vuelvo acá, y así mismo, dentro del IF, ¿verdad?, que es distinto a nulo, yo pregunto, digo, ¿qué valido aquí?, aquí ya no valido si es nulo o no es nulo, aquí lo que yo valido es, que si el contador vale 1, o vale 2, entonces, copio estos IF anínados, entonces como cuando yo doy clic, esta cuestión suma, el contador suma, el contador es el que me, este contador me ayuda a controlarlo doble clic, porque yo quiero que cuando dé doble clic, ¿verdad?, se me abre la ventana, ¿qué pasaría si yo no hago el control de doble clic?, quiere decir, si yo doy un clic, me abre la ventana, doy otro clic, se me abre otra ventana, entonces, para que sea un poquito más ordenado, entonces, yo digo que cuando doy doble clic a cada fila, puedo yo abrir una ventana, en donde se me cargue, ¿verdad?, se me cargue, ¿qué cosa se me cargue?, se me cargue los datos del registro que yo he obtenido, dando doble clic, entonces, pregunto aquí, si la variable de clase vale 1, yo llamo a la fila, pero a la lista de la clase y digo, ¿sabe qué?, señor, usted en la posición 0 me va a poner la posición, o sea, el número que me sale de fila, por ejemplo aquí es linea 114, yo convierto el texto, ¿verdad?, lo convierto a un valor entero, porque yo sé que el texto aquí, dentro de este if, no va a ser un carácter nulo, o una cadena vacía, entonces, yo digo, cuando el contador valga 2, la posición se me vaya ¿a dónde?, a la segunda posición de la fila, de la lista, perdón, ¿ya?, entonces cuando, ¿eso qué quiere decir?, que cuando doy doble clic, ya se me ejecuta la acción, entonces, ¿qué hago?, ¿qué hago con el contador?, lo vuelvo a cero, porque donde yo no lo vuelvo a cero, el contador se va a poner en 3, en 4, en 5, y se va a descontrolar esto, ¿ya?, entonces, por eso que yo de esta manera controlo, el doble clic, se puede decir de manera, muy, muy manual, ¿y después qué hago?, ¿aquí la parte donde yo veo mi ventana?, una vez validado esta cuestión, yo pregunto, esto de aquí, lo pongo como comentario, si el clic es igual a cero, que pasa aquí, y el número de fila, perdón, el número de fila es igual, el número de fila es igual, el número de fila de la posición 1 es igual al de la posición 0, o sea, deben tener el mismo valor, y aquí es que yo abro mi ventana, cargo mi ventana, y envío un objeto, con los datos, del registro, y se me llena, aunque todavía aquí no he creado la ventana, pero lo voy a hacer, entonces aquí voy a poner un print que diga, ventana cargada, pongo print, hay que poner ventana cargada, por ahora, pongo aquí ejecutar, doy un clic, mire, no pasa nada, doy otro clic, no pasa nada, pero me dirijo aquí, a una columna, y doy doble clic, ¿qué pasa acá abajo?, ventana cargada, doy un clic, solito acá, no pasa nada, simplemente me presenta la fila, pero doy un doble clic acá abajo, ventana cargada, ¿ya?, entonces, nosotros ya estamos dejando listo el terreno, para nosotros cargar los datos, ahora, este IF tiene un ELSE, el IF principal, aquí digo que otra vez se vuelve a cero, contador, o sea, que en otras palabras, si el texto, es igual a, es igual a nulo, no es un número, se mantenga en cero, el contador, y de esta manera chicos, estamos listos, para nosotros, crear, nuestra ventanita, donde nosotros vamos a cargar los datos, ¿verdad?, de manera automática, alguna pregunta chicos, aunque, no me interesa ahorita cargar datos, datos de usuario, a mí me interesa cargar datos, datos, como se llama de, del ejemplo real que vamos a hacer, que es de personas, ¿alguna duda?, ya, vamos a hacerlo, en tres minutos, voy a copiar y pegar el formulario, simplemente me muestro nada más, pongo registro, voy a poner aquí, en vez de, voy a copiar, voy a pegarlo, aquí encima de vistas, voy a poner aquí, en vez de registro, se va a llamar, edición, .py, ¿no?, ok, y aquí tengo el mismo formulario, aquí tengo el mismo formulario, y aquí, voy a poner edición, pongo edición, y aquí, me va a recibir un objeto, no un título, este objeto, es, es el que va a recibir, y va a cargar, ¿ya?, entonces, para ir rápido, voy a irme acá, a edición, del otro proyecto, y aquí, me voy, hacia, el método, donde cargan los datos, bueno, aquí son bastantes, son bastantes, este, aquí, aquí yo lo ajusto, no hay problema, aquí yo lo ajusto, entonces, en edición, voy a aumentarle, un detalle, aparte de vaciar, voy a aumentarle, el método, crear datos, entonces, aquí me recibo un objeto, ¿verdad?, aquí, lo primero que hago, es eliminar los elementos, o sea, en otras palabras, aquí vaciar, llamo al método vaciar, como self, punto vaciar, eso me ahorro un montón, línea de código, una vez que vacío, limpio, cada, cada campo, aquí, yo inserto, y pongo aquí, ¿cómo se llama esta cuestión?, se llama, eh, usuario, ¿no?, aquí pongo password, aquí pongo nombres, correo, ya, y lo demás, lo elimino, porque no me interesa ahorita, esto, una pregunta, con este método, chicos, de cargar datos, alguna pregunta, está claro, está muy claro, con esto, lo vuelvo a llenar de datos, entonces, aquí, antes que nada, aquí hay una validación, en el constructor, ahí está, entonces, aquí va a poner lo siguiente, digo, aquí voy a poner una variable, que se llama título, tanto que molesta esa variable título, ¿no?, título es igual a nada, y aquí pregunto, si, el objeto, es diferente a nulo, ¿ya?, pongo dos puntos, y aquí voy a poner lo siguiente, antes que nada, el de abajo me olvidé, me olvidé, hacía, ah, tiene, perfecto, pongo self, perdón, pongo título, tanto que molesta abajo el, aquí, eh, usuario, dos puntos, pongo aquí más, obj.nombres, nombres, nombres, vamos rápido, ya, muy bien, aquí abajo pongo self, punto, cargar datos, y mando el objeto, y yo creo que ya está, y vamos a probar, ponemos en gestionar, y aquí voy a, a importar arriba, se demora esta tabla, esta tabla es demorosa, no sé que fuera fácil, pero no, es demorosa, movistas, punto, edición, por, entonces aquí, con esto espero que ya se me cargue los datos, y de ahí tomamos lista, entonces, aquí voy a poner fr, nombre de mi objeto, edición, y aquí voy a poner, la lista, recuerden de la lista, verdad, lista, que carga la tabla, y la voy a poner en la posición, menos uno, porque menos uno, porque recuerden que la lista, la primera posición es cero, en cambio aquí, no me, no me ponía, fila cero, ponía desde uno, entonces, debo restarlo menos uno, se ve que, muy importante chicos, que sepan, dominar el asunto de listas, vamos a ver, crucemos los dedos, doble clic, en Luis, vamos a ver que pasó, dice que usuario no existe, vamos a ver si es verdad, usuario no existe, vamos a ver, ah ya sé por qué, ya sé por qué, por qué me sale eso, el usuario no existe, es por el, el usuario, no, el usuario, está aquí, es el punto usuario, punto place, así existe usuario, password también existe, vamos a ver acá arriba, en los entry, el tiempo se me va volando, el tiempo, o sea, el punto usuario, sí que no existe, está rarísimo que no existe, en el place, vamos a ver acá rapidito, en otro ejemplo, rapidito, se habla el nombre pedido, vamos a poner aquí, y está bien, ya sé por qué es, por esto, live está, live está, estoy llamándolo, antes de cargar los inputs, ahí debe ser, ahí me cargó, pero vamos, vamos a ver qué pasó, antes que nada, la cédula, aquí le mandé cédula, aquí cédula, aquí no es cédula, aquí es, usuario, no, ID usuario es, ID usuario, aquí es password, aquí es nombres, por copión me pasa eso, aquí es este correo, ahora sí debe salirme ya, ya, cierro, acá abajo, Óscar Murillo, cierro, acá arriba, José, me carga, alguna pregunta, está claro o no está claro chicos, ya me falta editar, me falta, mande, no sé profe, todo bien digo, ya muy bien, entonces miren que, primera vez que lo, eh, hago esta cuestión de, explicar bien, más detallada, este, este, este móvil, bueno chicos, voy a tomar lista ahorita, voy a, a cerrar la clase, bueno,